Talibanes en Afganistán, crisis insoluta por Gonzalo Duque Escobar Manizales, agosto 22 de 2021 Documento en Museo de Interactivos Amoga de la Universidad Nacional de Colombia Una reconquista calculada con la retirada de las tropas norteamericanas en Afganistán Fruto de un plan de repliegue que marca el punto de inflexión para el rápido avance talibán También han salido de allí la OTAN y tropas internacionales estacionadas Que en el último recuento sumaban más de 43.000 militares de 40 países ¿Será que la finalidad es dejar a Afganistán a su suerte después de 20 años de una segunda ocupación extranjera? ¿O es una estrategia para que tras la reconquista de los talibanes que en tres meses retomaron el poder De acentuarse un drama humanitario previsible, vendrá la retoma militar? Ver la guerra en Afganistán costó 2 billones de dólares para Estados Unidos Imagen fronteras de Afganistán en el Oriente Medio 20 años de ocupación Recordemos que Estados Unidos había invadido Afganistán en 2001 Para derrocar al talibán a quien acusaban de albergar a Osama Bin Laden Y a otros líderes de Al Qaeda vinculados a los atentados del 11 de septiembre de 2001 Pero en 2020 quedaban solo 4.000 soldados estadounidenses Contra un máximo alcanzado de 110.000 militares en 2011 La OTAN que había finalizado formalmente su misión de combate en 2014 Mantuvo una presencia de 13.000 efectivos para asistir en la capacitación a las fuerzas afganas Y apoyar sin éxito los operativos antiterroristas Ver los talibanes entran a Kabul ¿Qué pasará ahora? Imagen combatientes del grupo Ansar al-Zaria en Libia Grupo vinculado al Al-Qaeda Guerra civil afgana 1996-2001 Históricamente en 1994 el movimiento talibán surgió de la cruenta guerra Que se desató tras la salida de las fuerzas de ocupación soviética Muchos de sus milicianos habían luchado entre 1978 y 1992 Contra dichas tropas con apoyo encubierto de la CIA Como punto de partida a diferencia del ultraconservador grupo Que acaba de proclamar el establecimiento del Estado Islámico en Afganistán Otra cosa es la contraparte del movimiento talibán afgano existente en Pakistán Ver así quieren sacar partido Rusia y China a la crisis en Afganistán Imagen en verde y rojo territorio bajo control de Alianza del Norte Y en amarillo territorio del talibán En Afganistán Fundamentalismo de la Sharia Dentro de la Sharia o la Islámica están las ofensas conocidas como Al Que así no todos los países islámicos la apliquen con la misma severidad Los talibanes en Afganistán Ahora más moderados solían castigarlas con multas o azotes Y penas físicas más severas como lo son la lapidación o la amputación de extremidades Entre las ofensas que entran en la Sharia Dentro del Al están las relaciones extramatrimoniales, la homosexualidad, el alcoholismo y el robo Verde la guerra contra los infiales Imagen mujeres afganas llevando el volcán en 2001 Dogmatismo y fanatismo Y aunque entre 1996 y 2001 Cuando los talibanes ejercieron el poder en Afganistán El régimen trajo seguridad de los comerciantes También con su ideología fundamentalista basada en el salafismo Conculcó los derechos humanos y en especial los de las mujeres ya Que esta vertiente radical del Islam aplicó la versión más estricta de la ley Que rige el código de conducta y la moral de los ciudadanos E impuso la Sharia, base del derecho islámico Cuyas reglas están fundamentadas en el Corán Ver cómo era la vida en Afganistán en los años 70 Imagen policía religiosa de los talibanes Golpea a mujer afgana en Kabul en 2001 Derechos humanos y crisis humanitaria Aún más, la imposición más estricta de la ley y charía Así obliga a los hombres al uso de barba y turbantes Era para las mujeres Quien a los ojos de los talibanes históricamente No han tenido la menor importancia de conformidad Con lo que se había estilado Si a partir de los 10 años de edad Las niñas no podían ir a la escuela Y debían usar el burka para cubrirse de la cabeza Los pies también A las mujeres se les prohibía trabajar El uso de cosméticos Salir al balcón Conducir automóvil Y salir sin compañía masculina Con parentesco Ver quiénes son los talibanes Y qué está pasando en Afganistán Imagen campamento para desplazados El pánico frente al talibán Estado islámico Volviendo a la crisis afgana Aunque Pakistán Que abrió su paso fronterizo Había anunciado que no estaba dispuesta A recibir más refugiados Al ver huir la gente con terror Debió modificar su decisión Similarmente El talibán ahora Autodenominado Como emirato islámico De Afganistán Para evitar que Por miedo a represalias O a su régimen Más afganos Uyan del país Además de decretar Una amnistía general Y animar a las mujeres A participar Mientras hacen purgas Buscando opositores Informan Que no quieren que las mujeres Sean víctimas Ver cómo afecta El triunfo talibán A las potencias de la región Imagen estampida En el aeropuerto de Kabul Julio 16 de 2021 Regresará a la toma afgana Ahora que el movimiento talibán Tiene nuevamente Las riendas del poder Varios expertos afirman Que los golpistas No han cambiado razón Por la cual Preven una reconquista Justificada En el tema De derechos civiles Y humanitarios Al observar De qué manera La comunidad internacional Se ve confrontada Con una nueva realidad Donde el riesgo De extender La prolongada Crisis afgana De 43 años Se percibe Cuando Gran Bretaña Pide Relaciones pragmáticas Y Estados Unidos Y otras naciones Condicionan El reconocimiento Del Emirato Islámico Afgano A los derechos humanos Ver la campaña De seducción De los talibanes En Afganistán Imagen Urgen acuerdos Para salida Segura De civiles Gracias Gonzalo Duque Escobar Profesor De la Universidad Nacional De Colombia La Patria Manizales Agosto 22 de 2021 Portada Bandera De los talibanes Contraportada La charia O la ley Islámica Este es el mapa De países Y su utilización Documento Del Museo Interactivo Samoka De la Universidad Nacional De Colombia Fuentes bibliográficas Afganistán En Wikipedia Al Qaeda En Wikipedia Así quieren sacar Partido Rusia Y China De la crisis En Afganistán De James King En Expansión El 18 de agosto 2021 Bachabás Y la práctica De abuso Que pone en riesgo A niños En Afganistán Tendencias del tiempo Cinco claves Para entender El conflicto En Afganistán Kater Viholmes Agosto 18 2021 ¿Cómo afecta El triunfo Talibán A las potencias De la región Han Sproff En DW 19 de agosto 2021 ¿Cómo era la vida En Afganistán En los años 70? Irene Martel 19 de agosto 2021 En ABC.es China dice Que los talibanes Son más sobrios Y racionales Por CNN En español Agosto 19 De 2021 De la guerra Contra los infieles Duques Cobar Gonzalo La Patria Manizales Noviembre 23 De 2015 El estrepitoso fracaso De Estados Unidos En Afganistán Inés Paul DW El 16 de agosto 2021 El ángulo internacional Del nuevo ascenso Del talibán Resumen latinoamericano Agosto 16 De 2021 Guerra civil Gana en Wikipedia Historia de Afganistán En Wikipedia La campaña De seducción De los talibanes En Afganistán Radio Francia Internacional 19 de agosto De 2021 La guerra En Afganistán Costó Dos billones De dólares Para Estados Unidos De los forbes El 17 de agosto De 2021 Los talibanes Entran a Kabul ¿Qué pasará ahora? Samir Sams DW 16 de agosto De 2021 Los tentáculos Del estado islámico Radio Televisión española El 13 de noviembre De 2015 ¿Qué es el acuerdo De don afirmado Entre el gobierno De Trump Y el talibán Guillermo de Olmo BBC Agosto 17 De 2021 ¿Quiénes son los talibanes Y qué está pasando En Afganistán? Laura Martín San Juan Az.com 16 de agosto De 2021 Talibanes Grupo islamista Que regresa al poder En Afganistán Álvaro Cordero Friends20 Punto com 15 de agosto De 2021 Finalmente Aquí tenemos Un cúmulo De enlaces Con temas Varios En general De tipo Ambiental Pero también Otros temas Tienen que ver Con Ciencias Del espacio Y Temas de transporte Muchas gracias